Música 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 Yo te hago daño, yo sí tengo fuga porque yo sí soy un gallo. Sabes lo que pasa, yo que sí que es el tercero. Vienes por dimensión yo porque soy buen rapero. Eres un gallo pero no tienes valor para subir este cabrón. Eres un hijo de cabrón. Por eso que te digo que te va a hacer confusión. Eres un hijo de fruta pero no te hace mal. Eres un hijo de cabrón. Hoy bien te lo digo porque sabes que te ganas, yo te dejo ya vivo. Sabes que yo rapeo a diario. Eres un hijo de cabrón. Madre mía, ¿cuál es tu vocabulario? Es que tengo boca a punta yo. Pero es que yo estoy a la boca a diario en el barrio. Comen punto con la mano arriba. Eres un hijo de fruta, no lo tiro por la tarima. Sabes lo que pasa, que es el delito. Es el delito de mi rima, sabes que es la más loca. Sabes lo que pasa, que es el barrio. Te estás de la mente y te lo pones. ¡Oh! Es que si tengo coca, ya tienes pregunta si tienes una chica loca. Madre mía, no quieres tú, quieres con la alfabetta. Por eso que te digo que te ganas y calienta como la mecalienta. Es una neta neta, eso está muy bien. Pero vengo con el dinero de todos ustedes. Sabes lo que pasa, de dónde habéis sacado a él. Es que no le pagaban gracias por el internet. Cambio. Es por el internet. En realidad, tú solo pagas el parque. Ahora tienen algo de dinero. Y para que te peneces, me da un dinero. Ángela, como bien. Sí, suena, suena. ¡Como! 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 ¡Tres, dos, uno, tira esto! Y ahora me voy a saber que yo soy un crudo marco. Porque después yo vengo en la que me mando. Voy a grabar estos marcos. Tienes la mujer o sin esta batalla te puedo estar tú. Que pareces un coragón. Es que me fallas que pareces un coragón. Te cuido a los chicos porque tú eres el fruto perdedor. Te digo que no me vas a poder mejorar. En realidad, tú solo te vas a caer de la rama. De la rama. Pero esa yo me la tomo. Porque sabes que estoy con tu dama en la cama. ¿Sabes lo que pasa? Me canso de fuertillos. Que van a rapear solo para buscar un poco de fama. Mira, yo te campeo por la patina. Campeo por dejarte mal en la propia cama. Porque me tienes ganas y me tienes ansías. Eres una cría. Pero te dejo ahí, hija. ¡Cien! 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 ¡Fuerto aplauso, Joder, aquí! Y ahora sí, conmigo, tres. Dos. Uno. Cero. ¡Se la lleva a Billy! ¡Un fuerte aplauso! ¡Bueno abogado!